La clase pasada. Creo que habíamos terminado con los equipos de lentes. Bien, a ver, entonces... Ah, estábamos acá. Bien, entonces... Estábamos en que habíamos llegado a la ecuación de lentes, ¿sí? Esta ecuación de lentes depende, entonces, de parámetros geométricos que siempre están en el centro de estas ecuaciones, involucrando el n de la lente, el medio de incidencia, el medio de salida, los radios de las dos dióptras que conforman nuestra lente delgada, y que podíamos definir focos, tanto foco imagen como foco objeto, de la lente delgada como conjunto, ¿sí? Ya no un foco por dióptra, que es el caso de las lentes gruesas, sino un foco del conjunto de lente delgada. Bien, entonces... Habíamos visto que, según la forma que tienen esas lentes, uno puede definir los radios de curvatura y los nombres que reciben esas lentes. Habíamos visto que entonces podíamos... Esto yo no me acuerdo si ya llegamos o no, pero... Que entonces podemos tener lentes convergentes y lentes divergentes según quiénes son los índices de refracción, ok, los índices de refracción y el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, básicamente, si tenemos esto, no es tan fácil como en dióptras definir cuándo una lente es convergente o cuándo una lente es divergente. O sea, la forma no solo nos va a delimitar la convergencia y divergencia, sino la relación de índices. Ahí fue que hablamos que, por ejemplo, esto yo recuerdo que lo hablamos, que una lente biconvexa puede dar un caso de convergencia o divergencia según la relación de índices. O sea, una burbuja es una lente biconvexa, pero divergente, mientras que una lente como la de los anteojos o una lupa es una lente convergente, aunque también es biconvexa. Entonces, depende no de la forma, sino, en este caso en particular, de los índices de refracción. Entonces, conclusión fundamental, la forma de la lente no determina el signo de la potencia de las lentes. Bien. Entonces, una cosa que estudiamos cuando vimos dióptras, un poquito más arriba en el PDF, es que según donde yo ubico el objeto, donde está, acá por ejemplo, acá yo ubiqué el objeto bastante lejos de la dioptra, yo obtenía una imagen real, pero invertida y chiquitita, disminuida. Pero acá ponía el objeto cerquita de la dioptra, y obtenía una imagen virtual, y aumentada, pero directa. Entonces, ¿existe alguna manera de ver, de prever o de definir de antemano, qué tipo de imagen voy a obtener según a dónde ponga yo mi objeto? ¿Sí? Es decir, es un embole tener que poner el objeto en cada lugar del eje X, del eje óptico, para saber qué tipo de imagen tengo. Sería mucho mejor, si uno pudiera definirlo esto de antemano. ¿Podemos repasar un segundito, comer el trasero de rayos? Sí, pero no vamos a usar eso ahora, así que en un ratito lo vamos a repasar. Bueno, dale. Esto no... Más abajo estamos... Entonces, para eso es que existe el gráfico S' versus S. El gráfico S' versus S, lo que hace es graficar en el eje Y todas las posibles posiciones imagen, o sea, todo lo que venga de acá para allá. Y en el eje X, todas las posibles posiciones objeto, es decir, todo lo que esté de este lado. ¿Sí? Bueno, S' puede estar de los dos lados. Entonces, la idea es esa. Vamos a decir, si el objeto S anda por acá, ¿a dónde estará la imagen? Si el objeto S anda por acá, ¿a dónde estará la imagen? Y así. Una función, básicamente. Como uno tiene una ecuación, que es la ecuación de la lente, lo que hace es despejar S' en función de S, y tratar de hacer un gráfico de esa función. ¿Sí? Entonces, lo que notamos es que si uno despeja, hay muchas maneras de despejar la ecuación de lentes, ahí tenemos una, uno despeja S', lo que ve como primer punto, es que F es una asíntota de S. Entonces, imaginemos que estamos en un caso de dioptra, de dioptra, de lente convergente, y entonces, ¿cómo es el foco en una lente divergente, el foco objeto? ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Está de la derecha o de la izquierda el foco objeto, en una lente convergente? Derecha. ¿Está acá? ¿Entonces es positivo? ¿O está acá? ¿Vamos a repasar? ¿El foco objeto no quedaba negativo? Porque dependía de... El foco objeto queda negativo, exactamente. Fíjense. ¿La dioptra? Es igual en dioptra que en lentes. Fíjense en la ecuación de lentes acá, que si F es positivo, entonces F tiene que ser negativo, porque tiene un consigno menos. ¿Lo ven? Entonces, en una dioptra, en una dioptra, dale con las dioptras, y en una lente convergente, es decir, que es positiva, F tiene que ser negativa, para compensar este signo, y F' tiene que ser positivo, porque no hay ningún signo que compensar. Entonces, ubico en mi gráfica, el foco, del lado, de los negativos, del eje S, del eje de los objetos. Este es el eje de los objetos, y este es el eje de las imágenes. Y estoy diciendo que F es una asíntota, así que, tengo que dibujar eso. Después puedo ver otras cosas, como que, si estoy en el centro, si mi objeto está pegado a la lente, mi imagen está pegada a la lente. Así que sí o sí, este punto tiene que estar incluido. Después, voy a usar cosas que ya sé. Por ejemplo, que si los objetos, los voy hacia el infinito, acá, entonces, mis imágenes van a converger a F', ya sea de F' por derecho o por izquierda, así que F' es una asíntota de S'. Y dijimos que F' es positivo en las lentes convergentes, así que F' es una asíntota de ¿cómo se llama esto? de S', en el eje de las imágenes. Si S se va acercando a F por izquierda, esto es F', entonces S' tiende a más infinito, y si S tiende a F por derecha, S' tiende a menos infinito. Entonces, esto tiene que venir por acá, y esto tiene que venir por acá. Conclusión, esto hace algo así, es una hipérbola, o no se llama hipérbola, esta función ¿cómo se llamaba? Homográfica. Homográfica, gracias. ¿Qué tiene esa pinta? Ahí les presento el gráfico S' versus S de las lentes convergentes. Vamos a tener un gráfico de S' versus S para lentes convergentes, y un gráfico de S' versus S para lentes divergentes. Vamos a poder dibujar el mismo gráfico, básicamente va a ser muy parecido, para dioptras convergentes, para dioptras divergentes, y van a poder hacer lo mismo para espejos convergentes y para espejos divergentes. Es decir, que con seis gráficos, que van a aprenderse a construir fácilmente, no hace falta hacer todo este análisis, con ubicar los focos ya van a poder ver a dónde pasan las líneas de la homográfica, van a poder saber todo. ¿Por qué digo que voy a poder saber todo por lo siguiente? ¿Qué me está diciendo este gráfico? Este gráfico me está diciendo que... Vamos a cambiar de color. ¿Dónde están las... Perdón, ¿dónde están los objetos reales? A la izquierda. Sí, bueno, acá abajo está hecho, ya el gráfico lo tienen en su apunte terminado, digamos. Esto lo dejé para poder hacerlo con ustedes. A la izquierda del eje X están los objetos reales, exactamente. Entonces, vengo acá, todo esto que está acá son objetos reales. ¿Dónde están las imágenes reales? A la derecha. ¿A la derecha de quién? Del cero. Los X positivos. Ah, no, arriba. Ok, bien ahí. En los Y positivos. En los Y es positivos, tratemos de dibujar derecho, Marelo. Esto es una... Es el rango de las imágenes reales. ¿Por qué? Porque todos los S' positivos corresponden a estar de la lente hacia la derecha. ¿Sí? En el sentido en que viaja la luz. Por consecuencia, todos los Y es negativos van a ser imágenes virtuales. Acá se ve muy rápidamente ya que si ubico un objeto viviendo entre el foco y la lente, entonces tengo siempre imágenes virtuales. A eso iba el ejercicio 2 cuando hablaba del gráfico S' versus S para diópteras. Claro, vos conseguís S y te quedaron... Exacto. De solo mirar el gráfico puedo observar a dónde están las imágenes virtuales y a dónde están las imágenes reales. Toda distancia, todo objeto ubicado acá, 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 y acá me va a devolver siempre imágenes reales. Y fíjense que cuanto más lejos esté mi objeto, le hace el sol, converge al foco, que es lo que sabemos. Y que cuanto más cerca yo esté del foco, más lejos voy a obtener mi imagen, que es lo que sabemos. O sea, obviamente la curva responde a lo que ya sabemos de lentes, ¿no? Y lo que vimos en el videíto del otro día de quemando el papel. Hoy vamos a ver que si ubicamos un objeto muy cerca del foco, se va a formar lo más lejos posible la imagen, ¿sí? Bien. También vamos a poder ver en este gráfico, y ahora me voy a apoyar en este porque ya está hecho y es más fácil, el tema de los aumentos. Ahí. Entonces, fíjense, si estoy de este punto para atrás, esta es la recta de aumento igual menos uno, ¿sí? Si estoy de este punto para atrás, entonces las imágenes van a ser reales porque está ahí acá, pero además ya sé que se van a hacer disminuidas e invertidas. ¿Por qué? Porque si yo miro la fórmula de aumento, si ese crece mucho, se hace muy grande, ese prima queda acotado, o sea, cada vez se parece más al foco porque es una asíntota. Entonces, si ese crece mucho, m como es, en valor absoluto me refiero, cada vez más pequeño, con lo cual estoy diciendo que es disminuida. A su vez, este cuadrante me está diciendo que tengo S negativos, pero S primas positivos, con lo cual m es negativo, y entonces estamos en caso de invertidas. Cuando estoy de este punto hacia allá, en la parte verde de la curva, las imágenes siguen siendo reales, las imágenes siguen siendo invertidas porque sigue siendo que S prima es positivo y S es negativo, pero ahora estamos al revés. S prima es el que crece indefinidamente, porque es una asíntota, mientras que S está cada vez más acotado hacia el valor del foco, con lo cual si S prima crece mucho y S está acotado, las imágenes me van a dar números grandes, el aumento me va a dar un número grande, con la cual lo que voy a obtener son imágenes aumentadas. ¿Me siguen cómo se entiende este gráfico? Necesito feedback. Sí, sí, se entiende. Genial. Si ubico mi objeto entre el foco y la lente, lo que obtengo ahora son imágenes invertidas, porque S prima está del lado de donde entra la luz y tengo S primas negativos con S negativos, con lo cual este cociente me da positivo y tengo imágenes directas y tengo S primas que crecen indefinidamente con S acotados, otra vez a la asíntota, con lo cual nuevamente tengo imágenes aumentadas. Cada región tiene una característica distinta. En particular les cuento, que creo que es un ejercicio de la guía igual, que cuando la lente está inmersa en medio único y F es igual a F prima, este punto es exactamente 2F. Si no son iguales el medio de salida y el de entrada creo que eso no es 2F. Bien, ¿qué más? Esto ya está, esto ya está. Bueno, entonces, rompiendo, empieza la sección de rompiendo mitos, o la continuamos, toda lente convergente siempre da imágenes reales. Eso es falso. Ahí va, Faco, ahí vuelvo. ¿Sí? O sea, el gráfico de S primas versus S nos dice que no puede ser posible que una lente convergente siempre dé imágenes reales. Lo que dije Faco es que el punto de inflexión entre tener m menores a 1 y m mayores a 1 es justo 2F, la distancia en donde yo pongo el objeto, es 2F si la lente está en medio único. Si yo pongo a la lente exactamente en 2F, lo que obtengo es una imagen de aumento módulo 1, o sea, del mismo tamaño del objeto, pero dada vuelta. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Bien. ¿Qué es esta zona? ¿Qué elemento óptico de uso en hogareño me devuelve imágenes aumentadas y directas? La lupa. Toda lupa, en realidad, no es más que una lente convergente. O sea, todas las lupas que estén en su casa cumplen con todo esto que estamos viendo acá. Solo que, en general, nos interesa utilizarla en la región de lupa. No, los anteojos no son lupas. O sea, los anteojos no los usamos de lupas. Depende del inconveniente óptico que tengan tus ojos, tendrás anteojos que son convergentes o no, ¿sí? Y podrás usarlos de lupa eventualmente que los uses como tal, pero cuando te los pones en los ojos no necesariamente lo estás usando de lupa. Porque tu objetivo en una lupa es agrandar algo. Vos, cuando usás un anteojo, tu objetivo no es agrandarlo, sino tu objetivo es verlo en foco. Verlo, ojo con la frase esa, ver en foco. Ver en foco no significa de que uno ponga las cosas en el foco. ¿Sí? Ojo que hay un abuso de notación ahí, de la mezcla de los fotógrafos con los físicos. Y cuando alguien dice esta imagen está en foco significa que está sin bluriar, sin, sin, está nítida, ahí está, esa es la palabra justa. Está nítida. Bluriar es lo que yo había hecho en el... La distancia focal. ¿Cómo? Que yo había hecho un blur, ya que usaste la palabra de bluriar, en el collab que le mandé, ¿se acuerdan? Que le apliqué un filtro de FFT, el collab de FFT al final tenía un ejemplo con imágenes, eso, que ese filtro que apliqué yo, para los que lo hayan visto, se llama Gaussian Blur, Gaussian es por... Es porque es una función gaussiana y el blur es por lo que dice luz, que es sacarle nitidez a la imagen. Eso. Bien. Entonces, esta región es la región de lupa. Entonces, mal llamada la lupa, en realidad es una bill lente convergente. Ahora, la pregunta que está en la pantalla. Dijimos que la región de lupa me devuelve imágenes directas que los que yo quiero ver, quiero ver a mi objeto derecho, porque si voy a leer, quiero leer al derecho. Lo quiero más grande porque no lo estoy viendo, pero me está diciendo en mi gráfico S' versus S que es invertida. que es invertida, mierda, que es virtual. Entonces, si es virtual, ¿por qué estoy viendo la imagen? No me mates. No te mato, dale. Todo esto, yo te lo entendí, el tema es, vos lo hiciste a partir de despejar S' ¿cuál de las dos ecuaciones? ¿La de una dioptre o la de la lente? No, estamos en lentes. Ok. Igual para dioptras es lo mismo. Claro. Solo que es raro pensar en que vas a usar una dioptra, porque es como que un medio sin infinito no te lo puedo llevar. Claro. Entonces, ¿por qué es una imagen? ¿Por qué si es una imagen virtual, yo estoy viendo la imagen? Me gusta el charanán. Para ponerle un poco de interés a la ocasión. Estamos diciendo que es ¿cómo se llama esto? Estoy tratando de ver cómo poner la cámara porque quiero mostrarles una imagen. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo, pero no quiero salir yo. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces yo lo que armé acá, ¿se ve esto? Háblenme, porque... Sí, se ve. Es una especie de mini mesa óptica, en placerita, tengo simplemente una linterna, un acrílico donde le escribí una palabra, que es el mismo crítico que vieron el otro día, que dice la palabra luz, y tengo ahí mi hombrecito soldador, del cual estoy usando la lente. ¿Sí? La lente es una lente convergente. Bien. Entonces, las distancias que voy a medir, no voy a medir, pero que debería medir, son las distancias del objeto a la lente, que está acá. Es decir, que si yo pongo a la lente cerca de su distancia focal, que eran aproximadamente 13 centímetros de esta lente, cuando la medimos haciendo prender fuego el papel, ¿dónde se debería formar la imagen? Atrás, atrás del acrílico. ¿Atrás? Si yo lo acerco a la distancia focal, a la lente, o sea, la distancia focal entre el objeto y la lente es un poquito más que la distancia focal. Cerca a la distancia focal, pero ahí, justo. Ah, no, atrás de la lente. De forma del lado de la derecha, ¿por qué me va a dar imágenes reales que van hasta ubicadas a dónde, si estoy muy cerquita del foco? Muy lejos lo sería. Muy lejos. Muy lejos, ¿no? Entonces, en este caso, muy lejos va a ser la puerta de mi cuarto, no sé si ven ahí, me voy a acercar. ¿Se ve algo? La Z del F2. ¿La Z del Sol o la Z de Luz? La Z de Luz. 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 Como que estamos usando óptica, yo me llamo Luz, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí está la Z de Luz que está nítida. Fíjense que... Sí, se ve como si estuviera escrita en la pared, es fabuloso. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve súper bien. Si yo alejo la lente, o sea, agrando la distancia S, la distancia objeto-lente, ¿qué pasa con la imagen? ¿La perdí? Forma más adelante, ¿no? Porque se va a formar más adelante, exactamente. Fíjense, ahora voy a agarrar una pantalla móvil, que es una pizarra, y ahora voy a ir acercando mi pantallita. Fabuloso. ¿Se ve? Claro, hay lápiz, es muy fuerte la luz, pero ya no se llega a ver bien. Ya se pone nítida, ahí, ahí se ve mejor. Ahí. Fíjense, ahí se pone nítida. Y ahí la vuelvo a perder. Es decir, que la distancia S' está dependiendo de que yo aumente mi distancia S. Fíjense que este experimento es muy sencillo, ustedes lo pueden, miren cómo lo armé, tengo dos cajas de perfumes, una linternita, y la lente, y la pizarra. O sea, es una pavada esto. Es algo complicado para que puedan jugar y entender qué es lo que está sucediendo cuando forman imágenes. Ahora. Pregunta, pregunta para, pregunta de mi estilo, de quiz. ¿Tienen que ser cajas de perfumes? No, mentira, no es esa la pregunta. ¿Qué objeto de la vida cotidiana está fabricando luz? Proyector. Perfecto. Era fácil esa pregunta. Entonces, pero a lo que voy, lo importante de esta pregunta es, ¿qué hace? O sea, cuando el, ¿en qué momento hace lo que hace luz de mover la segunda lente? Perdón, de mover la lente con el proyector. Cuando girás la cosita, ¿no? Cuando girás la cosita, le llamás a enfocar a eso. Che, enfocame el... Me gustó lo de la cosita. ¿No es lo que hacen las cámaras también? Claro, sí, es eso. O sea, estás, vos ponés el proyector en cualquier lado, vos ponés la pantalla en cualquier lado, porque eso no lo tenés que medir cuando usás un proyector, sería una locura ponerse a medir eso cada vez. Y lo que después vas haciendo es, con eso mismo que está haciendo luz, de mover la lente, con el sistema que tiene el cosito, que tiene el proyector, vas generando la imagen en distintos lugares hasta que la invocás a donde vos querés que se genere la imagen. Es con problemas que me satura la imagen del celular y ustedes no ven las imágenes, esta no la probé. Pero el rango, digamos, de movimiento es muy limitado, ¿no? O sea, tenés muy limitado también el dónde vas a formar la imagen. ¿Por qué? Miren esto. Ahí te contigo. Cuando lo girás vas cambiando la posición del lente, pero... Seguí viendo el experimento de luz y contestamos. Mira, voy a subir un poco todo. Fíjense, ahí estoy formando imagen a esa distancia. Tengo la lente, el objeto y la pantallita hasta ahí. Si yo ahora acerco... Se me cae todo hoy. No sé qué le pasa. Demasiado casero. Ahí está. Si yo ahora empiezo a acercar a lente, lo que tengo que mover la pantalla para que quede nítida es un montón. qué lástima que no se ve. Ahí. La moví un montón la pantallita. Si la muevo a penitas un poco más la lente, tengo que mover un montón más para que quede bien nítida la imagen de la Z. O sea, fíjate que es bien como dice el gráfico S-prima versus S, bien homográfico. Empieza a ir el asíntota y ese prima dispara, se va muy rápido a infinito a medida que yo me acerco al foco. ¿Está bien? Ahora, la pregunta a la que yo quería ir es, yo ahora voy, me voy a poner cerca del foco de manera tal de tener otra vez la imagen en infinito que es la puerta de mi cuarto. Fíjense que tampoco es tanta la distancia. Estaría bueno que fueran un par más de metros, pero bueno, mi cuarto no daba más. ¿Qué pasa cuando me atravieso la distancia focal y me voy a distancias cortitas? La imagen se hace virtual. La imagen no la tengo más en la pared, ¿sí? Y acá, fíjense que si trato de ubicarla con la pantalla no está a ninguna distancia. ¿En ningún lado está? ¿No está en ningún lado? ¿Dónde está? Entra la imagen diferente, contra el... Atrás. La imagen se va a formar en algún lado atrás de mi lupa. ¿Y eso por qué? Porque es una imagen virtual. Fíjense, el concepto que hablábamos de imagen real, de que los rayos convergen, tiene que ver con poder proyectarla en un papel, como hacíamos hace dos segundos cuando esto estaba ahí. La estoy proyectando porque la energía está en la pared y los rayos confluyen. Pero cuando la acerco demasiado y ya no converge más, es cuando la uso de lupa. Ahora, ¿por qué la puedo usar de lupa? Y tengo que mirar del otro lado, de hecho. y debería ver a través de la lupa algo agrandado. Mi mano, por ejemplo, mi dedo. Sí, las flechitas se ven. Tengo un miedo agrandado. ¿Por qué lo veo? Si hay si no hay imagen real, si la imagen es virtual. La imagen virtual siempre queda entre la dioptra y el objeto, ¿no? No queda atrás. Queda entre la... No, puede ser más atrás del objeto incluso, fíjate... Ah, claro, porque se va hacia el infinito, claro. Exacto. El punto está en que nosotros estamos incorporando esos rayos que sí salen de la lupa con nuestros ojos o con la cámara del celular, que es otra lente. Entonces, están usando de objeto a la imagen virtual de la primer lente que es la lupa para que entre en la segunda lente que son los ojos o el sistema óptico de registro, generando una imagen real en la retina. Sigo con mis preguntas tipo quiz, que... Medio que ya la respondió Luz, pero vamos a ponerlas un poco las cosas en orden, como ordenar un poco las ideas. Mi pregunta es si... O sea, ¿qué ven los ojos? O sea, cuando uno ve, ¿ve cuando los rayos son convergentes o ve cuando los rayos son divergentes? O ve cuando... O en otros casos. Convergentes, así se puede formar la imagen de la retina, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos dijiste convergentes? Sí. No sé quién habló, no lo tengo acá para... O Facundo. Facu, perfecto. Facu dijo, convergentes y en el chat dijeron divergentes. A ver, Jerónimo dijo... ¿Quién da más? ¿Quién da más? O quién da más o quién argumenta. Jerónimo ahí tiró una argumentación, dijo, nuestro ojo lo converge hacia la retina. ¿Quién da más? Si son divergentes, divergen de algún punto. Sí. Y entonces, Nicolás, eso, ¿a qué conclusión te llevas? Para vos ambos, Ali. La retina... Bueno, la retina es una pantalla, ¿no? En la retina se proyectan cosas. Lo podemos pensar como la pantalla, como la puerta de luz. Yo les hago otra pregunta. Si ustedes... Porque... Vamos a suponer que existe un dios y que son ustedes. Y que tienen que fabricar el ojo para que los humanos vean bien. ¿Qué harían? ¿Tratarían de que el ojo vea cosas divergentes o convergentes? ¿Tratarían de que el ojo Nuestra necesidad de ver ¿Qué necesitamos ver? ¿Cosas que salen de lentes que convergen todos los rayos en un punto? ¿O necesitamos ver cosas que desde distintos puntos divergen? Ahí va O sea, lo que necesitamos dar son cosas que salen de un punto y divergen Es raramente, o sea, tenemos que construir una lente para ver cosas a través de una lente Entonces los sistemas ópticos, que después vamos a hablar más en detalle No necesitan, o sea, de hecho no intentan salir con rayos convergentes Uno puede pensar que no, que el sistema óptico nos tiene que entregar algo convergente para que nosotros lo veamos Y en principio no Entonces el ojo es el que los converte Claro, el ojo es una lente convergente, que después va a ayudarnos Pero digo, uno si tiene que diseñar un sistema óptico Tiene que pensarlo para que la salida del sistema óptico entre en el ojo completo No para que entre directo en la retina En el ojo completo es que pase por las lentes que tiene el ojo Todo depende del objetivo que yo quiera Porque si yo quiero proyectar en la pared, necesito converger a la pared Y ahí sí necesito converger Pero si voy a pasar por otro sistema óptico como los ojos La lupa funciona perfectamente y está divergiendo Es que perciben lo convergente y lo divergente al mismo tiempo, Facundo Si yo miro a través de la lupa Los haces que salen de la lupa están divergiendo Eso ya lo probamos con el halo ese que veían el otro día No era más que la misma lupa que estamos usando ahora Y a la vez estás viendo el entorno Y el entorno está andando por tus ojos Convergiendo probablemente Entonces no hay problema Yo estoy convergiendo la letra Z que estaba invertida A todo esto no lo dijimos Pero estaba invertida en la pared Y lo estoy viendo No, está bien, pero Pará, Luz, ahí yo no sé si estoy de acuerdo Porque vos estás viendo la imagen de la Z En la pared Y desde la pared En la puerta Y la imagen de la Z En la puerta Saca rayos divergentes Hacia tus ojos Ok O en todo caso si están muy lejos Paralelos Como el sol Ok Y tus ojos después los convergen Sí O sea No sé qué pasaría Si pudiéramos ver Cosas convergentes O quizás hay cosas Hay un caso medio Que no estoy considerando Que pasa Pero lo importante es que La situación más clásica Es que yo tengo Un mundo Que tiene Fuentes de luz Que lo podemos O sea Que lo podemos pensar Como muchas fuentes de luz Puntuales Y que sus rayos divergen Para todos lados Eso va a quedar más claro Cuando Bueno Ya lo hablaron con Con Ricardo Creo que hoy Habrán hablado del principio De Hubens Yo ya deben haber hablado Hace rato Ok Que lo podemos pensar Todo como puntos Y que divergen Los rayos Hacia todos lados Entonces Digo Cuando uno tiene que pensar En estos sistemas ópticos Tiene que pensar En una salida Con Con rayos divergentes O en todo caso Paralelos Si son cosas Que están muy lejos Pero para Entonces Los lentes de los ojos Lo que hacen es Modificar Digamos La distancia De la formación De la imagen Para que converjan Justo en la retina Exacto Si Pero no Si formen imágenes En la retina Los rayos Sean convergentes En sí Los rayos Los que hace Que vayas O sea El ojo Va a hacer Que sean convergentes Hacia la retina Claro Pero no es la lente La que hace Que sean convergentes La lente Es solamente La lente Que tiene el ojo Vale ¿Cómo? No, no La lente La lente en sí Digamos Los lentes Los anteojos Lo que hacen Es modificar Los anteojos Porque son más complejos Son una compensación De la lente Que tiene el ojo Claro Por eso Ojo por una lente Que tiene malas dioptrías Y entonces Ahí necesitas El anteojo Claro Por eso Lo que hace Es corregir La distancia Focal O sea No es que Converge Directamente Los rayos Hacia tu ojo Aguante Muy rápidamente Tiene que ver Con esto Vos tenés Un raso Que entran al ojo Y están convergiendo En cualquier lado En vez de converger Acá atrás Cuando corres el anteojo Lo que hace Es entregar Las dioptrías Que le está faltando Tu ojo Probablemente Porque está mal La forma O lo que sea Para que converja En el punto adecuado Claro Por eso Está bien Listo Está bien Corrigen eso Está bien Entonces Tiene que ver Con la forma Que tiene El cristalino Y todas las partes Del ojo Hay veces Que también Tiene que ver La forma Que tiene el ojo Eso tiene que ver Más el atismatismo Y depende Digamos De donde convergen Los rayos Claro Donde se van a formar Tu imagen El tipo de lente Exacto Estuvimos Estuvimos charlando Ayer Yo siempre cuento De mis amigos Pero Tengo un amigo Que está Residiéndose de médico Y Y ayer No sé Le conté Ah sí Mañana voy a hablar Sobre sistemas ópticos Me dice Ah yo cuando Rendí Oftalmología Hace poco Tuve que dar Preparé para el final Miopía Hipermetropía Y son todas cosas Que están en el Hedge Las pueden leer Son súper interesantes Y me quedé charlando Un montón Sobre este tipo de cosas Sobre cómo convergen Los rayos Sobre hacia dónde Convergen los rayos Estas compensaciones Que hablaba Luz recién El Hedge Tiene algo Súper interesante Que es Que es casi una lectura De fin de semana O sea Además de estudiar Cuenta tantas cosas lindas Con tantos dibujos lindos Y esquemas Que te entretiene leerlo Y mirarlo Y te olvidás De que estás mirando ecuaciones Es que tienes que resolver La guía Bueno Otra cosa No te jodas más Entonces Con esto de que Vos tenés una lente Para gente Que es el ojo Y la imagen Queda invertida O sea Nosotros vemos El mundo al revés Bueno Bien El tema está ahí Es que vos Tu sistema óptico Necesita un sistema De registro De la misma manera Que las cámaras fotográficas Tienen No sé Una película fotográfica O la cámara CCD O lo que sea Tu sistema de registro No es exactamente La retina Sino que pasan Por el nervio óptico Y se va al cerebro Y terminan invirtiendo La imagen Exacto El cerebro Exacto Sí El cerebro Es increíble Estamos de cabeza Te hace desaparecer La nariz Te hace la imagen Hace un montón De cosas muy buenas Vos vas a hablar De cámara oscura Mildon No, no? Sí Voy a hablar De cámara oscura Ah, bueno Después entonces Hago un comentario Sobre eso Bueno Voy a buscar Las fotos Las fotos De Sara Del cuatro de este pasado Cámara oscura Para mostrar Mientras vos buscas Mientras vos explicas Bueno Quiero terminar De explicar Así explica Mildon Entonces Estábamos en lupa Bien Acá me pedían Que repasemos Trazado a rayos Entonces ¿Qué es un objeto virtual? A ver La pregunta que sí Es que es un objeto virtual Porque Hay algo de acá Que no miramos Que es la parte De la derecha La parte de la derecha De nuestro gráfico Nadie dijo nada Para qué cuernos está O sea Si no yo hubiese Graficado hasta acá ¿Qué es todo esto Que está acá? No está Son objetos virtuales Son objetos virtuales La pregunta es ¿Qué es un objeto virtual? ¿Sí? Entonces Este era el trazado De rayos De una lente Convergente Con un objeto Más allá De la distancia focal Entonces tengo El haz Que viene paralelo ¿Qué hace? Después pasa Por el Foco imagen Por el foco imagen Y va a ver Para acá El segundo haz Que voy a usar Es Aquel que viene Pasa por el objeto Y el foco objeto Llega a la lente Y sale paralelo Porque habíamos visto Que todos los haces Que pasan por el foco Salen paralelos Y ahí se forma Mi imagen Y acá aparece Milton en el molesto Viene Milton Yo me voy Me voy al baño Estoy en mi mesa óptica Y me voy al baño Y viene Milton Y se divierte conmigo Y me intercala una lente En mi mesa óptica Es un chiste Que nunca se hace En un laboratorio de óptica Me intercala una lente Yo vuelvo Y mi imagen no está ¿Por qué? O no está O donde estaba Lo que pasó Es que Esta imagen Que estaba acá Nunca se formó Porque tenés la otra lente Porque está la otra lente Pero los haces Hasta este lugar Este haz Y este haz Y todos los que están en el medio Sí hacen lo que tienen que hacer Y se encontraron Con la lente dos ¿Quién es la imagen El objeto De mi segunda lente? El objeto virtual Es el que quedó Es la imagen del primero Pero resulta que está a la derecha O sea Los haces vienen Como queriéndose formar Hacia donde está esta imagen No llega a formarse Pero los haces que entran En la lente dos Tienen esa dirección Con lo cual El objeto de mi segunda lente Está a la derecha Y eso es la definición De un objeto virtual Es la imagen De una lente anterior Que no logró formarse Si quisieras hacer ahora La imagen de la segunda lente Tenés que usar ese objeto Y te va a quedar Del lado izquierdo Exacto O sea, derecho Bueno, eso hay que darle A eso va a depender Fíjense Voy a aprovechar A GeoGebra Y tengo un sistema De lentes acá ¿Sí? Fíjense Tengo Sí, perdón Emiliano Que te hice esperar Varias clases Porque me preguntaste Hace rato esto No se llega a formar la imagen O sea, es como No No se llega a formar la imagen Miren este sistemita Está bueno esto Uno tiene un objeto Y tiene una lente convergente De manera tal que la imagen Del primer La lente se forma acá Y como bien Como dice GeoGebra Es el objeto De mi segunda lente Del cual Sale un haz paralelo Que pasa por el foco Y sale Y GeoGebra también usa Un haz Que es un ejercicio De la guía Que pide que demuestren Que aquel haz Que pasa Por el centro de la lente Sale sin desviarse O sea que es un tercer rayo Que puedo utilizar Pero tengan cuidado Que ese haz Ese rayo se puede usar Cuando está en medio único Si no, no es cierto Que sale sin desviarse Entonces fíjense que acá Está todo inmerso en aire Y propone este haz Como el segundo haz De formación Entonces acá tengo mi imagen Disminuida Respecto de mi objeto original Y después de haber pasado Por un sistema de lente Entonces ahora yo vengo Y lo que voy a hacer Es mover mi objeto Fíjense que a medida Que me voy acercando Ahí está el foco De mi primera lente Voy haciendo cada vez Más grande Mi imagen Mi primera imagen ¿Por qué? Porque los haces Y fíjense que en algún momento Mi imagen Según donde coloqué Esta lente Se forma detrás De la segunda lente ¿Sí? Esta atrás Viene para acá Pasa por el foco Viene para acá Este que pasa por el foco Llega acá Se forma acá ¿Sí? Entonces Esta imagen Está acá atrás Y es El objeto De esta lente Sí Con la aproximación Se cumple Que sale sin desviarse Siempre y cuando Los medios sean los mismos El de entrada Y el de salida ¿Está bien? Entonces fíjense Cómo va cambiando A dónde formo Cada uno de mis objetos Cada una de mis imágenes Perdón Según a dónde pongo El objeto ¿Está bien? Bien Entonces Aplicación Para Útil Para poder Visualizar cosas Bueno Acá hay una tarea Para el hogar Que es que llenen Siguiendo el gráfico S' versus S Cómo es Las imágenes En cada región Si está ubicada Entre el foco Y dos Perdón Si está ubicada Entre Dos F Y menos infinito Fíjense que la imagen Queda ubicada acá Bueno Cómo es real Directa Invertida Si esto le va a permitir Entender Terminar de entender El gráfico De lentes convergentes El gráfico S' versus S De lentes divergentes Lo pueden hacer ustedes Pero simplemente Lo único que tienen que hacer Es ubicar los focos A donde correspondan Ahora el foco Imagen es negativo Y el foco Objeto es positivo Siempre pasa Por el cero cero Y entonces Fíjense No sé si lo analizan A un lado No Que todas las imágenes Correspondientes Objetos reales De mi Lente divergente Son virtuales Pero Eso no significa Que es el Rompiendo mitos Que está acá abajo Que toda lente divergente Siempre de imágenes virtuales Eso es falso Porque Hay una región De objetos virtuales Que me devuelve Imágenes reales Es decir Que si yo uso Una lente Como Una lente divergente Y tengo Un objeto virtual Que viene de una lente anterior Puedo obtener Una imagen real De ese Conjunto de imágenes De ese Sistema óptico Pero Podrías estar viendo Una imagen Que no tiene Nada que ver Con la imagen Que se generó Del primero No entiendo Vos tenés Una lente convergente Que te genera Una imagen virtual Que sería Un objeto virtual No La imagen De esa lente Convergente Seguro era real Y yo intercalí A mi lente divergente De manera tal De que esa imagen No se llegó a formar Bueno, claro Y ahí es un objeto virtual No puedo tener Una imagen virtual Que sea objeto virtual O no me la puedo En este momento No se me ocurre cómo El sistema típico es La primera me genera Una imagen real O me generaría Una imagen real Que no se llega a formar Y en el medio Intercala otra lente De manera tal Que esa imagen Ahora Ahora es un objeto virtual Porque me quedó A la derecha Y si esa lente Era divergente Me puede devolver Una imagen real Si estoy En este rango Les muestro Una cosita más Con el sistema casero Y lo dejo A Milton Hablar Cuando ustedes ven acá Tienen imágenes Para cada posición De objeto Hay un objeto Que me devuelve Una imagen En determinada posición Ahora ¿Qué pasa si el objeto Es un objeto masivo? O sea Es un objeto profundo Quiero decir Masivo Mirá lo que digo ¿Cuántas posiciones Objeto tengo? ¿Cuántas posiciones ¿Infinitas o no? No Imagínate que tengo Un objeto profundo Pero finito Digo O sea Tengo un objeto Que tiene Un principio Y un fin Una mesa Por ejemplo ¿Cómo hago Para que una mesa Entre en foco Quede nítida Tanto el principio Como el final? Las dos puntas Quizás tienen que estar En rango ¿Eso es posible? Esa es mi pregunta ¿Eso es posible? Sí Si no Nunca veríamos Nada nítido No bueno Eso no Son tus ojos ¿No? O sea Hay que ver Qué pasa Cuando Uno tiene Me estoy viendo A mí mismo Gracias A esto A ver Entonces Ahora A ver si esto funciona Ahí Bien En vez de usar De objeto El acrílico Que tiene escrita La palabra luz Lo que voy a usar De objeto Es un frasco De perfume ¿Lo ven ahí? Sí Se ve Genial Esperen que Están problemas técnicos Ah Me falta el soporte Es mágico Bien Entonces Tengo El frasco iluminado Y la lente Entonces Fíjense Lo que se ve En la puerta ¿Qué es lo que se ve En la puerta? La manguerita Nítido En la puerta No solo La manguerita Sino también Las burbujas Fíjense que Las burbujas Que están De perfume Contenidas En el Ahí se ve Sí se ve Se ven nítidas Ahora Las letras Del perfume No están En foco Y ahí Son las letras Del perfume Las que entran Nítidas Pero ¿Qué le pasó A las burbujas? Se desenfocaron Se desenfocaron Eso es porque El cuerpo El objeto Es un objeto Que tiene cierta Profundidad En mi gráfico Es el prima Versus S Eso significa Pretender Que dos objetos Estén Focalizados Al mismo tiempo Voy a cambiar De lente A ver si puedo Tener todo En la mano Al mismo tiempo Voy a poner Otra lente Con otra distancia Focal Distinta Entonces Lo que va a pasar Es que el gráfico Es el prima Versus lo que hace es cambiar su curvatura, porque tengo distancias focares diferentes. Estoy improvisando. Se quedó congelada la imagen, me parece. Sí. Sí, pasó algo raro con la imagen. Era una siña medio rara. ¿Lostro celular está vivo? Ah, sí, se me apagó el celular. Sentí que libró algo, me dije, bueno, entró un mensaje. Nos quedamos sin experimento. Nos quedamos sin experimento un rato. Vamos a cargar esta cosa. Mirá que lo cargé antes. Me gustaba, yo también voy a hablar un poquito de aberraciones, me gustaba que se veía muy bien una aberración cromática de la lente ahí. Bueno, dejemos cargar el celular y en un rato volvemos. Pero lo que yo quería era entonces mostrarles que si uno mira el gráfico de C' versus S, y quiere que dos cosas entren en foco, va a depender de cómo sea un poquito la curvatura de esta función. Si el foco está más arriba o está más abajo, esto va a ser más marcado o menos marcado. Y las cosas es más difícil que entren en focos todas juntas. Porque tengo S' muy distintos para formar imágenes. Si yo quiero un objeto que mide desde acá hasta acá, tengo que tener todos estos S' más o menos cerca. Si tengo una distancia focal muy grande, esto crece rápidamente y es imposible. Si tengo una distancia focal chiquitita, es más fácil. ¿Está bien? Entonces, de eso juegan un poquito, y ahí va, ahora lo dejo a Milton, las cámaras fotográficas y las lentes. Lo que se le llama profundidad de campo. Si uno puede tomar una foto que todo entra en nitidez, entonces se habla de que tiene una profundidad de campo determinada, en donde entra en foco determinada región. Y ahí es donde uno va cambiando de lente. Si quiere solo enfocar lo que está adelante y dejar fuera de foco lo que está atrás. Si quiere enfocar todo al mismo tiempo, el gran angular, bla, 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 bla. ¿Está bien? Entonces, tema de fotografía, las lentes. Todo suyo, señor. Va, si ellos tienen consultas, y si no, te dejo todo para ti. Bien. Igual vamos a seguir. O sea, si tienen consultas, háganlas. Pero vamos a seguir en el mismo tono. Voy a seguir hablando de lentes y de cosas así. Así que, bueno, vamos a hacer una continuación de esta clase. No es que voy a hacer un corte y cambiar. De hecho, originalmente tenía preparado la clase, van a ver que el PDF está al revés. Empezar con otra cosa. Pero me parece mejor empezar con esto, así le damos una continuidad. Yo pensé que estaba... Y después retomamos... Tengo que poner una lente para dar la vuelta. Vamos a poner una lente y vamos a invertir la clase. Que iba a empezar a hablar de... Empezar hablando de aberraciones y cámaras y etcétera, pero eso lo vamos a dejar para el final. Y justo después de eso pensaba hablar de la lupa, que ya habló Luz. Pero vamos a repasarlo porque es un sistema súper importante para después entender lo que les quiero contar sobre el microscopio, que ya les adelanté. Bien. Entonces, ya que Luz habló, vamos a hacer como medio preguntas y respuestas sobre la lupa para repasarlo. La lupa. Y teniendo en cuenta también lo que hablamos hace un rato del ojo. Yo quiero que forme imágenes virtuales o reales. Para usarlo de lupa, ¿no? Después, Luz estaba usando lo de proyector también. Virtuales. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Y no puedo tener una imagen real agrandada, Jerónimo? ¿Qué ventaja tiene eso? Se puede. Bien. Me gustó por donde va Lara. Yo lo que quiero es ver a través de la lupa y ver el objeto que está atrás de la lupa. Cuando yo miro por la lupa, no sé si ese es mi objetivo, pero cuando yo miro por la lupa, lo miro y sigue pareciendo que está atrás de la lupa. Supongamos que yo pudiera ver una imagen virtual. Vamos a por un rato jugar a eso. Aunque yo pudiera verla, la imagen virtual me quedaría más cerca del ojo. Traten de agarrar cualquier cosita que se pueda ir acercando, o un dedo mismo, y fíjense hasta dónde lo pueden ver nítido. Y eso es algo que cuenta el Hedge, y que charlaba también ayer con mi amigo médico, que, claro, te pones disco, todo bien, pero en algún punto tenés un punto que ya no hay chance que lo veas nítido. Ese punto cambia según la persona y según la dificultad de visión que tenga. Si hay alguien con hipermetropía, ese punto lo va a tener más lejos, le cuesta más ver de cerca. Pero todos tenemos un punto a partir del cual dejamos de ver nítido. Entonces, tampoco nos sirve que el instrumento óptico, sea la lupa o sea cual sea, no dé una imagen cerca del ojo. Cuanto más lejos esté la imagen, más cómodo va a ser para verla. Y eso es una de las ventajas de tener una imagen virtual. Y la otra ventaja, o sea, más allá de si estás cerca del ojo, o lejos del ojo, es que la puedo ver. Porque la imagen real, no la podríamos ver, teníamos una pantalla, pero ¿por qué no la podrías ver? Que tiene que ver con algo que charlamos hace un rato. Y fue medio a propósito que hice, la pregunta que hice hace un rato, de que si el ojo ve, ya lo estoy respondiendo yo, pero fue medio a propósito lo que hice, la pregunta de si vemos cosas convergentes o divergentes. Si la imagen virtual, la imagen real, está convergiendo, son rayos que están convergiendo, hacia el foco y se proyectan en la pared. La imagen real, se forma la imagen acá, pero los rayos están divergiendo, y le llegan al ojo divergiendo. Y eso hace que podamos tomar esos rayos, como si fueran que salen de cualquier objeto, y verlos, con nuestro ojo, con nuestro sistema óptico, que toma rayos divergentes. Y cuanto más paralelos sean esos rayos, más cómodo va a ser para el ojo. Por eso nos cuesta menos ver algo que está en un paisaje, nos relaja en los ojos, que ver una computadora que nos tensa los ojos. Disculpa. ¿No viste que a veces cuando, capaz que hay un paisaje que tiene demasiado para ver, es como que también te agarra como una cosa en los ojos, como que no sé. Puede ser que también tenga que ver con eso, o sea, como por ahí cuando hay mucho, no sé, puede ser algo, la ruta tipo. Bueno, una ruta por el que haya muchos árboles, cosas así, como no, me dice que te agarra algo en los ojos. No sé a lo que te referiste, pero una ruta te referís cuando estás andando en un auto que no lo podés ver bien porque vas rápido y no se te... Ah, también ese que tenés en cuenta. Por más rápido, porque, no sé, estamos hablando de todo de imágenes quietas acá. Claro. Creo que se refiere, Marcos, a cuando tenés un paisaje que tenés un montón de cosas y vos no podés enfocarlo en todos los puntos al mismo tiempo y tenés que mirar por partecitas. ¿A eso te estaba refiriendo, Marcos? Ahora sí, mejor, mejor. Y sumado a una ruta. Como es que te quedas mirando solo un punto y te agarra como una cosa que no podés ver todo en contexto. Cuando estás mirando un cuadro grande, por ejemplo. No sé. Bueno, ya ahí, no sé. O sea, supongo que también tiene que ver con... procesamiento de la información, no sé, ya. Pero... Ahí no hay solo una limitación de los ojos. Es todo un sistema, ¿no? Se incluye el cerebro y todo. No entiendo la pregunta, Facundo, si los lentes son virtuales. O sea, cuando vos... Vos habías dicho principalmente que cuando... Con la lupa, lo que queremos es que se genere una imagen virtual para que lo podamos ver desde la lupa y que no sea necesario que se proyecten nuestros ojos. Lo que me confundí ahí, me imaginé los lentes. Los lentes, prácticamente, los tenemos al lado de los ojos. Entonces, no sé si los lentes funcionan para generar una imagen virtual dentro de los lentes para que nosotros veamos la imagen bien desde los lentes o se forma una imagen real para que nosotros veamos mejor la imagen con los lentes. Tipo, los lentes para ver, para lo que te pones en los ojos. Está bien. A ver, la respuesta a eso va a ser... Depende del tipo de lente, pero la respuesta a eso también va a ser... Depende en qué rango los uses, ¿no? Que tiene que ver con este gráfico que hablaba Luz antes de S contra S prima. ¿Sí? Que en todos los casos había partes de imagen virtual, imagen real y objeto virtual y objeto real. ¿Sí? Usados como lentes, uno lo que quiere es que a los ojos les lleguen... No les llegue convergiendo la luz. ¿Sí? Si pensamos en los lentes usados así como uno usa la lupa para quemar un papel, los lentes de miopía no lo van a lograr y los lentes de hipermetropía sí. Si es que estoy diciendo bien y no me estoy confundiendo que es al revés. Pero uno sí, el otro no, eso seguro. Pero los que... Incluso los convergentes lo que hacen es como compensar que al ojo le falta convergencia y convergételos un poquito más. Pero no van a buscar que los haces se lleguen demasiado convergentes porque ahí no los vas a poder ver. O sea, es muy cualitativo lo que estoy diciendo y habría que ponerse a hacer trazado de rayos y verlo con... Sí, yo propongo eso, que hagan un trazado de rayos de dos lentes como ese de GeoGebra que teníamos recién. Pero primero hagan el trazado de rayos de la primera y pongan una pantalla fija. La pantalla fija representaría la retina y vean qué pasa si la imagen queda más atrás o más adelante. ¿Qué tipo de lente deberían intercalar para que esa imagen ahora quede exactamente en la pantalla? Podría ser un ejercicio de parciales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pongo una lente y una pantalla está fija. La imagen queda más atrás. ¿Cómo tiene que ser y dónde tiene que estar la lente para... La segunda lente para que si yo la intercalo antes de esa lente que sería lo que se hace un anteojo porque está antes se me corra y la imagen se forme donde se tiene que formar. bien. Bueno. Entonces avanzamos con la lupa. ¿Sí? Que la imagen real nos permite eso. Tenerla, por un lado, alejada del ojo y verla cómodamente y por otro lado verla. ¿Sí? Pero esto de alejada del ojo lo resalto como distinto porque también va a ser más cómodo verlo si esto lo vamos a ver con más detalle en el microscopio pero va a ser más cómodo verlo cuando el sistema óptico más me lo aleje el ojo. En particular si el sistema óptico me deja la imagen en el infinito pero agrandada ¿no? También me va a ser súper cómodo verla. Y eso es lo que va a buscar por ejemplo el microscopio. Lo que sí voy a hacer que no hizo Luz es calcular la amplificación de la lente de la lupa. Que esto Luz habló de amplificación en dióptras. Lo que voy a hacer para definir la amplificación es una amplificación angular que es el ojo miraría al objeto con un ángulo alfa e todo lo que es ojo lo voy a usar con e porque van a aparecer otras o y se vuelven confusos y e es de i en inglés así que siempre que vean una e como subíndice es el ojo. y si si estuviera la lupa el ojo lo ve con otro ángulo que es este alfa subí el de imagen. La relación entre los dos alfa subí sobre alfa subí me va a dar la amplificación angular. En la aproximación paraxial la tangente del alfa subí va a ser que es la altura sobre l que l va a ser esta distancia hasta la imagen es aproximadamente alfa subí. Entonces este alfa subí lo voy a reemplazar por la altura sobre la distancia. Y lo mismo voy a hacer con alfa subí que va a ser la altura del objeto por eso no usé la o para el ojo sobre d que es la distancia del objeto. Y lo voy a aproximar por alfa subí y lo voy a reemplazar también en la cuenta. la amplificación angular va a ser esto que tenemos acá h subí por d sobre h subo por l y h subí sobre h subo es la amplificación de la que había hablado Luz. Y que también la calculábamos como s' sobre s. Voy a hacer una aclaración ahí. s' sobre s es para el caso de lentes en medio único. Nosotros habíamos visto yo me quedé con la amplificación del m el aumento que se llama aumento lateral de dioptras que tenía n y n' dando vueltas ahí. Cuando están en lentes como la expresión es la misma si la lente es en medio único eso se transforma en eso que está escrito que escribió Milton ahí. gracias por la aclaración perfecto me olvidé decirlo todo lo que vamos a ver hoy es en medio único la lupa la usamos en el aire medio único y el microscopio lo vamos a usar en medio único entonces todo lo que vamos a ver hoy va a ser en medio único bien entonces tenemos S' sobre S y les dejo como ejercicio relacionar S' con S a través de la ecuación del foco de la ecuación de S' en función de S y D con L y llegar a esta ecuación de acá ahí veo que Lara mandó la foto después la voy a mirar entonces esta ecuación es la que nos va a dar la amplificación de la lupa y como dije antes la imagen me gustaría que esté lo más lejos posible ¿qué tengo que hacer para que la imagen esté lo más lejos posible? ¿dónde tengo que colocar mi objeto? más cerca de la distancia focal perfecto en particular si lo ubico en el foco la imagen me va a quedar en infinito entonces si L tiende a infinito y la imagen que va a ubicar el foco la amplificación va a ser D sobre F un poco lo mostré el gráfico pero quiero que repasemos que Luz habló de esto ¿cómo es el gráfico de S contra S' en la lupa acabas de mostrar que me cuenten ¿cómo? acabas de mostrar que es una homográfica bien eso está bien bueno dale si quieren lo muestro este gráfico pero no todo este gráfico es lo que me interesa para la lupa ¿no? Luz ya lo dijo esto esto es solo un repaso porque yo lo pensaba discutir un poco más si yo cambio de pantalla ¿ven esto? ¿o no compartí todo? no se sigue bien ok voy a compartir toda mi pantalla si puedo ir cambiando ¿dónde está todo? una pregunta creo que no se puede hacer con el zoom de la facu de compartir toda la pantalla o yo no lo logré ¿estás cojosteado todo esto? no lo sé sí, sí yo cojo a todos a ver si ahora no, pero bueno puedo ir cambiando de qué comparto ¿qué me iban a me iban a preguntar algo? sí así como o sea si vos tenés el objeto y le acercás la lupa o sea si ponés el objeto en foco lo vas a ver más nítido si vos lo alejás cosa que se van a empezar a generar imágenes reales y vos alejás tu ojo también podés llegar también a ver una imagen nítida de la lupa pero sin por ahí sin agrandarse ¿no? no entiendo no sé si entiendo bien la pregunta si vos tenés una lente convergente que la estás usando fuera del rango de lupa no vas a registrar con tu ojo lo que ves cuando usás la lupa como lupa digamos ¿va a haber rangos para lo que casi no tengas aumento? intentalo agarrá una lupa y ponela primero fijate cuál es la distancia focal agarrando una fuente en infinito que no necesariamente tiene que ser el sol puede ser las luces del techo focalizarlas en el piso y ahí vas a averiguar la distancia focal de tu lupa cuando sepas la distancia focal de tu lupa empezás a jugar con ponerla más el objeto más cerca de esa distancia focal o más lejos de esa distancia focal y mirá a través en ambos casos y vas a ver que en un caso vas a ver la letra agrandada y en la función de lupa como suele suceder y del otro lado no vas a ver nada vas a ver todo distorsionado bien estaba mientras descargando la foto de Lara no me hacía abrir todavía bien bueno entonces ¿cuál es el rango que nos interesa para la lupa? esto es memoria porque lo acaba de contar luz entre foco objeto y x igual a cero y perfecto sí y x igual a cero sería ¿no? eso sería esta parte de acá cierto ¿no? que esta parte de acá lo que tiene es por un lado un o sea una imagen perdón un objeto estoy escribiendo nomás un objeto real o virtual real y una imagen real o virtual ahí virtual me gusta porque aparece un mini Milton dibujando sí aparece un mini Milton es un es un blackboard de google que me deja escribir desde la tablet bien es una imagen porque esa imagen aumentaba directa dice Lara tenemos el objeto real y la imagen virtual y tenemos la amplificación y cuanto más cerca el foco nos vamos la imagen se nos va para el infinito todo eso lo vemos en este gráfico vamos a usar un montón este gráfico y vamos a verlo para las distintas lentes que usemos bien entonces volvamos creo que estoy a ver si ahí estoy compartiendo la pantalla ahí se ve el gráfico de recién ahí estoy sigo viendo lo mismo digamos del jumpboard ah bueno qué tristeza no hace falta que pongas stop share haces directamente no ya sé estoy compartiendo ahí te pasas a la otra eso bien bueno perfecto entonces vimos dónde nos importa la lupa entonces usamos la lupa para construir un microscopio que esa es la parte divertida y la parte nueva de esta parte de la clase ¿qué pasa? o sea por ejemplo yo podría agarrar y pensar bueno agarro muchas lupas y las voy poniendo todas una atrás de otra y cada vez aumento más la imagen ¿no? y la respuesta yo les puse a cada vez que no no puedo hacer eso pero levantamos un poco por qué cuál sería el problema de hacer eso que acabo de decir de poner muchas lupas e ir aumentando la imagen de a poco no ese es el problema no sé quién lo dijo pero me parece que va por ese lado no sé quién habló recién Emiliano perfecto ¿qué qué dijiste? que podés ponerla mal y no se te forma la imagen te queda una una imagen real ah no bueno sí una imagen que era virtual te queda como objeto virtual y no sé no ves nada ajá o sea vos pondrías una lupa para que quede un objeto virtual sí o sea podría ser ese un problema ah va por el lado de lo que estás pensando pero ese no sería un problema de hecho esa sería la solución el problema es justamente que si yo quiero o sea yo en este caso estoy teniendo una imagen virtual ¿no? ¿puedo tomar una imagen virtual como objeto virtual de otra de otra lupa? y sería medio raro porque la tendría en realidad la luz primero pasaría por la lente que estás poniendo para que la imagen virtual sea objeto virtual pero pero sí opiniones del resto o sea tomar la imagen virtual como objeto virtual de otra lupa sí eso fue lo que dijiste sí o sea si uso dos lupas voy a necesitar que pase eso ¿no? voy a necesitar que el primer que la primera la primera lupa las lupas me generan objetos virtuales claro sí me generan perdón imágenes virtuales ¿puedo tomar esa imagen virtual como objeto de la segunda lupa? sí pero sería real ¿cómo que sería real? si vos ponés una lupa y estás mirando no sé un autito de juguete un autito chiquito con eso una lupa arriba la imagen que vos ves de la primera lupa es objeto real para la para la lupa está bien pero no habría no habría problema con hacer eso yo lo que necesito para usar de objeto en una lupa va a ser un objeto virtual va a ser va a ser que la la primera lupa o el primer lente en realidad la primera lente que no lo voy a estar usando como lupa me genere un objeto virtual acá una imagen real acá ¿sí? para que la segunda lupa que sí fue a funcionar como lupa lo tome como objeto la segunda lupa que tomaría ese objeto que sería objeto virtual ¿se convirtiera en un objeto real para la segunda lupa? para la segunda lupa se convertiría en un objeto real claro ¿y cómo queda eso? ¿se entiende eso? ese dibujo el H y o sea acá acá tenemos esta primera imagen ¿sí? este primer objeto perdón tenemos la primera lente que no lo voy a estar usando de lupa porque fíjense que lo uso del otro lado del foco la lente es la misma ¿sí? lo que no le doy el uso de lupa porque no estoy usando el mismo rango del que hablamos recién en el gráfico de S' contra S ¿sí? entonces tengo este objeto la primera lente la primera lente perdón genera el objeto se genera la imagen real que va a ser el objeto virtual del otro que va a ser el objeto real del otro perdón estoy diciendo las cosas mal va a ser el objeto real de la otra lupa ¿sí? ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? o sea esta lente me va a generar un objeto me va a generar el objeto de la segunda lente ahora la segunda lente sí va a actuar como lupa y me va a agrandar este objeto me va a amplificar este objeto como lo hace una lupa entonces ahí conseguí una doble amplificación porque la primera también lo amplificó pero menos ahí también conseguí una doble amplificación no es que en este caso tampoco sería un objeto virtual Jerónimo después lo vemos un poco más eso pero de hecho para para ir usándolo como alternativo le robé esta imagen a luz para tener acá y fijate que el objeto virtual para ser un objeto virtual necesitaría formarse del otro lado de la lente ¿sí? o sea el objeto virtual está por acá entonces en este caso tenemos el objeto lo tenemos de este lado de la lente lo tenemos acá ese es negativo no objeto virtual no es cuando te da una imagen virtual no objeto virtual es cuando la imagen de la primer lente cae a la derecha de la segunda lente y por lo general es real la imagen de la primer lente si nosotros tenemos o sea este mismo caso que yo estaba hablando recién ¿sí? y agarramos este objeto generamos la imagen no voy a hacer todo el trastado de rayos ¿no? pero generamos la imagen igual que como lo mostré recién ¿sí? en la imagen de recién pero mi segunda lente la pongo en vez de ponerla donde estaba en la imagen anterior acá para esta segunda lente este objeto es virtual pero no es el caso no tenemos un objeto virtual acá esa imagen no se formaría son los rayos que llegan a la segunda lente con la dirección de la imagen que se formaría pero no se forma entonces como los rayos vienen con esa dirección tienen la información de ese objeto virtual pero ahora seguimos con microscopio que no usa objeto virtual no usa objeto virtual eso es importante o sea la imagen la lente del microscopio no la ponemos acá sino que lo ponemos de este lado ¿sí? entonces el objeto sería real bien entonces volvemos al microscopio entonces lo que hacemos es tener este objeto formar la imagen virtual perdón la imagen real la lente es la misma que usaríamos en una lupa pero la usamos del otro lado del foco entonces no se usa como lupa ¿sí? se usa como el proyector que estaba mostrando luz y el segundo la segunda lente que sí se usa como lupa lo tomamos toma esa proyección y deja al ojo mirar este es el tipo de microscopio más básico que podemos hacer que aprovecha dos amplificaciones ¿sí? la primera amplificación e inversión y la segunda solamente una amplificación como la lupa la imagen final fíjense que queda invertida queda lejos del ojo como lo logra la lupa y en particular nos va a interesar el caso vamos a intentar de que en vez de o sea esta al igual que lo podía ir haciendo antes ¿sí? con el ejemplo que mostraba luz esta lente la puedo ir moviendo y algo que me va a resultar útil es poner esta imagen en el foco de la segunda lupa entonces esto se me va a formar bien grande en el infinito y lo voy a poder ver o sea me van a llegar con rayos paralelos al ojo y va a ser cómodo para ver ¿preguntas hasta ahora? mientras les cuento algo de nombre simplemente en todos estos sistemas ópticos vamos a tener una lente que va a estar más cerca del objeto que se va a llamar objetivo y otra lente que va a estar cerca del ojo que se va a llamar ocular eso lo van a ver mucho en libros o en distintos lugares que hablan del objetivo y del ocular que en este caso tenemos una lente objetivo y una lente ocular en otros casos podemos tener un sistema de lentes como objetivo y un sistema de lentes como ocular que ya va a empezar a corregir ciertos errores y ciertas cuestiones que vamos a tener problemas con este sistema tan simple ¿sí? bien el silencio me da un poco de miedo de si están completamente perdidos pero no estoy haciendo nada distinto a lo que venía haciendo Luz yo tengo una pregunta siempre estamos usando lentes convergentes ¿no? sí en este caso sí pero si quisiera usar una lente divergente el pasado de rayos no es el mismo no no pero no obviamente no es el mismo el trazado de rayos ¿a qué te referís con que no es el mismo? o sea no va a quedarte igual ¿no? pero las reglas son las mismas ah eso quería saber las reglas son las mismas yo trazo un rayo sí el tema las reglas siempre son las reglas son las impuestas por dioptras perdón Milton las reglas son las impuestas por dioptras porque no te olvides que una lente son dos dioptras muy cerquita así que las reglas son las mismas es que si yo tengo un foco y fue lo que hicimos cuando hicimos el video de quemar el papel si yo tengo el objeto lejano todo converge al foco y si yo tengo el foco lo vimos hoy la imagen se forma muy lejano que era la puerta de mi cuarto claro, claro pero el trazado de rayos es el mismo lo que me va a cambiar digamos es la posición de la dificultad del trazado de rayos va a ser diferente es mucho más compleja la dificultad del trazado de rayos divergente en general que una de convergente háganlo alta recomendación si yo tengo F' F F' 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 todos los datos digamos no es lo mismo es lo mismo solo que tenés que fijarte te va a cambiar el signo de los focos claro por eso nada más o sea de hecho vos hiciste el gráfico para el ente divergente ¿no? de S' el de trazado de rayos no sí bueno va a ser lo mismo háganlo háganlo de tarea va a ser muy parecida nada más que el signo de los focos va a cambiar claro por eso listo está bien eso era lo que quería saber si funcionaba igual el gráfico con los datos que consiga pero si funcionaba igual el gráfico sí si las reglas son las mismas solo tenés que repetir las posiciones de los focos y y hacer caso a las reglas hay ejercicios en la guía y seguro serán consultas de las próximas clases está bien listo gracias y sí Alejo perdón empiezo por Emiliano no entiendo el último trazado de rayos el último trazado de rayos es no le den mucha o sea es como se llama es un diagrama no le den mucha importancia o sea sí acá está bien que el el primero o sea este rayo paralelo pasa por el foco y después esto los pone como medio o sea sin seguir estas reglas porque no porque no sabemos lo que pasa con este rayo acá que sale en esta dirección pero podrían ver lo que pasa con rayos que sí conocemos Milton el objeto la imagen de la primer lente no tiene que estar cerca no me acuerdo yo del foco de la segunda claro eso es lo que dije recién que lo que voy a intentar después es mover este el ocular para que que lo voy a ir moviendo para que el foco coincida con la imagen y la pueda ver en el infinito si fuera así el diagrama aportar al trazado de rayos si esa imagen está cerca de Fe entonces están saliendo del foco y todos los rayos que salen del foco convergen al infinito por eso los rayos salen medios paralelos eso quería aportarles al tema del trazado de rayos perfecto bien bien entonces en este caso el gráfico de S' versus S va a ser el mismo pero lo que que hincha cambiando así bueno pero para el ocular para el segundo para el segundo para la segunda lente no voy a usar esta línea roja que dice acá voy a usar un amarillo que parte que parte voy a querer usar para la segunda lente o sea este rojo es la primer la negativa la de los objetos real la que está en S' positivo perfecto y que parte de eso o sea esta parte esta es la que estás diciendo vos perfecto y que parte de esa curva cualquiera la que está cerca del foco ¿de qué foco? acá está cerca del foco imagen y acá está cerca del foco objeto el foco objeto excelente yo voy a querer estar por esta zona ¿sí? ¿por qué? porque es la zona que amplifica la otra disminuye ¿sí? entonces acá voy a querer estar que es lo que decía Luz recién voy a estar cerca de esta zona entonces tengo un aumento ¿sí? tengo un aumento muy grande de la imagen cuanto más va a ser el foco mayor va a ser el aumento y más cómodo también va a ser para ver por esto que hablábamos antes bien volvamos al pdf perfecto bien entonces podemos con esto y con lo que hicimos antes de la lupa ah perdón Alejo preguntó antes algo que está bueno que dice entonces si ahí quieres agrandar más la imagen podrías agregar una lente en el medio y la respuesta es que sí vos podés agregar la cantidad de lentes que quieras en el medio siempre que te cuides de que esa lente toma un objeto un objeto real y la imagen sea real también para que la tome otra lente siempre que te cuides de eso vos podés seguir agrandando lentes en el medio tenés un límite que es que esta imagen esta imagen real de acá tiene que entrar completa dentro del tubo del microscopio entonces esta imagen no va a ser o sea vos querés amplificar esta imagen pero no podés amplificarla demasiado vos podés amplificarla hasta el límite que te deja el tubo del microscopio si podemos hacer se puede hacer un microscopio con lupas genónimo así como Lucy hizo el proyector y la amplificación más grande nos la va a dar el ocular porque el ocular no tiene más esa limitación de que la imagen como ya no tiene una imagen real como la imagen es virtual no necesita que entre en el tubo del microscopio no vamos a hablar del límite de resolución que o sea que cosa si tiene que ver con el límite de resolución estás diciendo Mateo ¿cuánto puedo amplificar la imagen real? ok no sé si eso influye en el límite de resolución lo que seguro lo que entiendo que va a influir mucho en el límite de resolución es el tamaño de la de la lente sí puede ser que eso influya no sé la verdad es que no sé bien entonces veamos el aumento del microscopio ¿sí? que acá entonces ya puse ya coloqué las lentes en el sentido de que primero tenemos esta primer lente de acá que es la misma que esta y la segunda o sea y forma imagen acá y este puntito azul que puse acá es el foco de la segunda lente o sea ya como de la lente como debería ser como nos proponía Luz que es que el foco de de la segunda lente esté cerca de el cerca de la imagen está bien o sea es en realidad entender eso Mateo es lo que te importa lo que más te importa a la hora de usarlo si uno quiere construir el microscopio ya necesita saber un poco más de de cómo lograr mejor resolución cuando uno lo usa por ahí lo que necesita es saber qué significa la resolución y qué error va a tener sus observaciones y hasta dónde va a poder observar pero sí si te interesa no sé de dónde decirte que leas sobre resolución del microscopio porque la verdad es que nunca lo leí por eso tampoco lo sé no sé si Luz tenés alguna recomendación de lectura el poder de resolución Ricardo va a hablar sobre poder de resolución va a tener que ver con la capacidad que tiene los objetos de difractar digamos que es un tema que se dice un tema de física 2 entonces voy a poder ver objetos voy a poder imágenes ver mil imágenes de objetos en tanto y en cuanto no logre difractar y si va a tener que ver con la lente que estoy usando pero no soy especialista en el tema y puedo tratar de buscar un poco de información al respecto pero límite de resolución es el límite de difracción digamos sí pero eso que está diciendo Luz lo vamos a hablar más en un sentido parecido al que te hablaron en bioquímica de esa definición de bueno dos puntos se vean como uno solo pero un poquitito más en detalle de por qué se produce eso que es lo que decía Luz de la difracción pero cómo construir un microscopio con mejor resolución o peor resolución y qué variables le afectan a eso te la debo yo por lo menos bien entonces para calcular el el aumento del microscopio tomo el siguiente diagrama o sea tengo todo lo mismo que antes no le den bola por ahora estas cosas pintadas luego naranja que se ve acá es el trazado de rayos y lo que pinté dentro son triángulos que ahora voy a usar para para mostrar algunas igualdades bien entonces lo que yo voy a tomar como amplificación es el producto de las amplificaciones de cada lente la amplificación del objetivo y la amplificación del ocular la amplificación del objetivo la voy a tomar como S' sobre S que es lo que habían hablado con luz y la amplificación del ocular es hablamos que el ocular está funcionando como lupa entonces ya lo calculé voy a aprovechar lo que calculé antes y calculamos justamente el límite en la amplificación de la lupa cuando el objeto se coloca en el foco que es lo que voy a tener acá entonces listo o sea no fue casualidad que hice eso voy a querer que voy a usar directamente ese resultado que obtuve antes acuérdense que ahí Milton está usando lo que ya vimos que el aumento total es la multiplicación de los aumentos parciales bien entonces ahora voy a agarrar estos triángulos que ven acá para ver cómo escribir este S' sobre S con parámetros del microscopio porque en definitiva yo agarro un microscopio y no quiero decir su amplificación solamente una vez que tenga la imagen quiero decirlo antes quiero venderte el microscopio y decir no importa lo que vos veas esta va a ser la amplificación que tenés bien entonces fíjense que los triángulos voy a agarrar estos dos triángulos que pinté de verde que son triángulos semejantes ¿sí? entonces la razón entre sus alturas que fíjense que las alturas en un caso es la altura del objeto y en otro caso es la altura de la imagen va a ser la misma razón que g dividido f que es este pedazo de caos g lo llamé la distancia entre el foco de el foco imagen del objetivo y el foco objeto del ocular ¿sí? entonces voy a tener g sobre f por otro lado tengo estos triángulos que son por un lado este que pinté de celeste celeste grisáceo y este que pinté de celeste con el verde o sea no quería sobreponer colores para que se entienda bien pero es todo este triángulo grande de acá el que es semejante a este triángulo de acá y eso me va a ayudar a comparar la distancia la distancia de celeste grisáceo con s ¿sí? entonces s' que es esta distancia de acá sobre s me va a dar la misma la misma la misma relación entre las alturas esta altura de acá sobre perdón la altura s' va a corresponder con esta altura acá y s va a corresponder con esta altura acá entonces la altura de imagen sobre la altura de objeto que es lo mismo que había obtenido antes ¿sí? y eso me va a permitir no sé por qué tarda tanto en ajustarse cuando hago el zoom pero eso es lo que me va a permitir relacionar estas dos igualdades y g sobre f ya son ya son parámetros del microscopio en sí no necesito tener la imagen y la imagen formada para saber cuánto vale g sobre f bien entonces la la amplificación del microscopio nos queda menos g sobre f cero menos g sobre f cero f o perdón que es foco objetivo foco del objetivo sobre por d sobre f y para cerrar el tema microscopio ¿sí? tenemos un ejercicio acá que en realidad pensaba hacerlo pensaba charlar un poco pero no tenemos tanto tiempo que nos quedan 20 minutos y me parece que prefiero dejárselos a ustedes les dejé la cuestión que necesitan que ya la tienen igual lo había puesto acá para tener la mano cuando lo hagamos entre todos pero se los dejo a ustedes que que lo piensen es un ejercicio del hedge y que cualquier cosa consulten freno acá porque ahora voy a ir a lo que pensaba dar como en el principio de la clase que es un poco de aberraciones y y la cámara que me parece un tema súper lindo hago un comentario antes de esto que es que si uno quiere pensar en un telescopio y no en un microscopio la disposición de lentes es la misma o sea las lentes que tengo que usar son las mismas simplemente fíjense la importancia de este gráfico ese con ese ese versus ese primer versus ese que simplemente me acomodo mis lentes en distintas regiones de ese gráfico y paso de tener un telescopio a tener un microscopio entonces eso se los dejo para que lo vean ustedes por ahí después les mando una imagen que es una explicación pero simplemente es eso mismo bien entonces vamos a hablar un poquito de aberraciones y de cosas que plan para el verano y es un lindo plan leer el Hedge esa parte igual no sé si para el verano le va a llevar leer toda la parte de sistemas ópticos del Hedge les puede llevar dos o tres días si se sientan a leerlo ah hacer un telescopio sí es un replan para el verano ¿tenés tiempo para pulirte la lente? bien entonces por ahora vimos todas lentes ideales que es esta idea uno tiene rayos todos paralelos y convergen todos hacia el foco el problema es que cuando uno tiene una lente real no va a tener un foco tan perfecto que es este F0 es este mismo que teníamos acá que son el que pasa más cerca del centro pasan por F0 sino que el foco se va a empezar a desplazar a medida que nos alejemos de la aproximación paraxial ¿sí? y en una lente con bastantes aberraciones vamos a tener un foco bastante bastante desplazado ¿sí? y eso es un re problema porque así como mostraba luz que donde se generaba o sea que poniendo una lente a distintas distancias generaba imágenes nítidas o imágenes no nítidas entonces ella ponía el perfume y la manguerita se veía súper nítida y las letras no o ponía y movía la lente y se veían al revés va a ser un problema grave cuando cosas que tenemos a la misma distancia les pase eso unas se van a ver las que estén más alineadas con el con el eje de la lente y estén cerca de la disminución paraxial se van a ver más nítidas y la otra van a generar se van a ver poco nítidas esto lo podemos graficar si o sea esto debería pasar por el F0 fíjense esta lente que es real la parte gris sigue la imagen ideal y forma el foco acá y donde yo esperaba que se forme el foco con esta con la lente real el foco está desplazado hacia atrás perdón donde yo esperaba que se forme la imagen el foco está desplazado hacia atrás entonces me genera una mancha entonces donde esperaba que se vea eso es lo que lo que pasa por eso se pierde nitidez en la imagen porque donde esperaba ver un puntito veo toda una mancha bien entonces veamos otro tipo de sistemas ópticos donde también estas manchas van a aparecer sin necesidad de están cocinando por acá como verán eso pasa con el astigmatismo que ves esas manchas luminosas con el astigmatismo ni o sea sí pero no el astigmatismo lo que tiene es que la lente se funciona distinto en distintos ejes pero eso de desplazar el foco hacia adelante es lo que pasa con la miopía tiene que ver con la forma de tu ojo el astigmatismo sí en general la mayor parte de los miopes somos astigmáticos también bien bueno entonces supongamos que estamos en una habitación oscura que eso ya lo adelantaron por ahí vi en el chat que hablaron de cámara oscura entonces ¿qué es la cámara oscura? estar en una habitación oscura y hacer un agujerito para que entre luz muy chiquito entonces ¿qué va a pasar? que a ver si puedo ¿Luz me querés hacer el Pictionary? que vos tenés la Wacom la tenés a mano dale lo que querría hacer es el trazado de rayos sobre esta imagen que tenemos un objeto acá y se va a proyectar ahí está Luz dibujando perfecto esperen que estaba con el porque si lo hago yo con el mouse se va a ver muy feo ahí está perfecto hermoso excelente si el agujero es chiquito lo que vamos a ver es este trazado de rayos que hizo luz y la imagen se va a proyectar en una pantalla que yo ponga ahí atrás si uy a ver si cajo ay pero bueno la voy a encajar justo en este punto perfecto si yo hago demasiado largo el el agujero lo que me va a pasar es que un solo punto se va a proyectar acá pero también va a pasar si querés Luz de hacer el otro trazado va a pasar ahí va por abajo y lo voy a dar como toda una mancha o sea exactamente lo que habíamos hablado recién de porque por el que algo esté corrido el foco en este caso es una vida ultra plana no es no tengo ninguna lente pero por pero se ve exactamente lo mismo se pierde nitidez ¿sí? entonces eso tengo un máximo para agrandarlo para no perder nitidez también voy a tener un mínimo y que esto por qué es el mínimo que del mínimo lo vamos a hablar un poco más adelante tiene que ver con esto de difracción que hablábamos recién pero que es el último tema en la materia pero tengo un mínimo también ¿sí? y yo les puse ver Feynman sección ojo porque me gustan mucho los dos libros el Hedge y el Feynman para la sección del ojo y lo que tiene es que cada uno habla de cosas distintas y está buenísimo y Feynman en la sección del ojo habla mucho sobre un tipo de ojos que el Hedge no lo describe que son los ojos de estos bichos que tienen como un montón o sea de como un montón de puntitos que construyen la imagen con ubican esos ojos los ojos de las moscas de las moscas claro perfecto sí y habla de eso y hace una cuenta Feynman en el libro que dice tipo bueno lo si el agujero de cada uno de estos puntos es muy grande vería mal que es esto mismo que estamos haciendo y el agujero si es muy chico vería mal por tal otro motivo optimicemos esta función ¿cuál sería el punto óptimo? y encuentra el punto óptimo haciendo una derivada la cuestión es que dice después dice bueno ¿cuál es el valor real? y está o sea muy acertado con lo que o sea la medición del agujero y lo que habla Feynman en ese caso es bueno ok lean lo de él porque es fabuloso la naturaleza lo que está haciendo es un proceso de optimización a lo largo de con la evolución a lo largo de la matemática se puede aplicar a todos lados sí es re linda esa deducción que hace Feynman así que leanla bueno y acá Hedge pone unas unas imágenes en una cámara oscura están más optimizados que qué Jerónimo no no o sea él hace la optimización para los ojos de las moscas nosotros tenemos nuestra propia optimización seguro que los nuestros también están optimizados los que hacen la naturaleza con el proceso de la evolución funcionan distinto lo que tienen los ojos de las moscas y por eso lo hace con esos ojos que son más fáciles para hacer la cuenta lo nuestro es un quilombo porque involucra distintos tipos dos tipos de células distintas que se comportan para distintas intensidades de luz y para distintos colores de distintas maneras también lo explica también lo explica Feynman todo esto en el libro en una hay un efecto de avalancha de electrones nada está buenísimo todo lo del ojo de Feynman léanlo también se puede leer como lectura de fin de semana como decía Luz esa parte por lo menos bien y fíjense que acá va modificando el tamaño del agujero cuando es muy grande se ve todo un manchón cuando lo va achicando se empiezan a distinguir las letras en 0.35 milímetros del agujero lo vemos muy nítido y a medida que se va achicando de nuevo lo volvemos va perdiendo nitidez algo interesante de esta cámara oscura es que si uno a esta cámara le agrega un papel fotográfico atrás tiene una cámara de fotos porque la luz que se proyectaba sobre la imagen lo que termina siendo es proyectarse sobre el papel fotográfico y quedar grabada eso si después en algún momento si quieren podemos hablar rato largo sobre cámaras oscuras o vengan a la semana de la física esta es parte de las invitaciones que hace Milton de prometer los experimentos cuando volvemos a la presencialidad cuando volvemos a la presencialidad pueden venir a la cámara oscura que está en el hall del pabellón 2 y en la semana de la física yo soy la coordinadora de la cámara oscura y explicamos cómo funciona nos metemos adentro de la cámara oscura y explicamos un poco de historia de cómo se usaban exactamente qué calcaban y demás y tenemos un proyecto que habíamos iniciado a principio de año con Ricardo y Diego Matei de hacer una cámara oscura en el exterior no adentro porque la verdad que una cámara oscura dentro del pabellón es una cosa muy ridícula y bueno lo continuaremos si están invitados a formar parte del proyecto Cámara Oscura porque no vamos a necesitar mano de obra pero además ya que lo trajiste antes a colación Luz una alumna del cuadrinestre pasado hizo una cámara oscura en su habitación no sé si tenés las fotos tengo las fotos si querés comparto dale compartí vos dale mientras les voy contando esto que les decía si en el fondo yo pongo un algo que deje grabada la imagen que puede ser un papel fotográfico o puede ser un sensor de luz todo eso deja grabada la imagen o sea el sensor de luz en realidad necesitaría transmitirlo después hacer un procesamiento transmitirlo en una memoria pero es exactamente así como funcionan las cámaras bueno después les dejo los links en Twitter que fue lo que hice el año pasado es un video que dejé de cómo construir cómo hacer que tu habitación sea una cámara oscura entonces bueno pueden tampoco pueden agarrar cartón papel plástico en todos los elementos es muy simpático y cómo va construyendo la cámara oscura de este buen hombre en su propia habitación ¿no? la invitación era que ustedes hagan su propia cámara oscura yo quería hacerla este año en mi cuarto pero me di cuenta que se los digo para que tengan cuidado con eso que la ventana que tengo acá me proyecta la luz solo en la mesa entonces necesitan que la luz se proyecte lo más derecho posible hacia la pared para poder proyectar en la pared o sea miren cómo está el sol y miren la hora del sol en la que hacen las cosas para elegir qué habitación usar digamos bueno acá Sara lo que hizo fue agarrar su ventana la cubrió de papel plástico hizo un agujero si se dan cuenta el agujero no es tan pequeño supongo que habrá probado varios agujeritos y proyectó ¿están viendo no? ¿se ve todo que estoy mostrando? sí sí ok ok y ahí está proyectando se ve lo que es la terraza o el patio de su casa sobre la pared ¿sí? y a medida que iba avanzando el mediodía y demás iba obteniendo diferentes imágenes fíjense esa es la última de las imágenes que obtiene esa es buenísima y se ve con absoluta nitidez todo lo que está viendo ¿no? del exterior cada imagen fíjense que tiene se ve que probó diferentes agujeros diferentes horas del día y se veían con diferentes como mostraba Milton con diferentes nitidez y la óptima para mí es esa que está ahí que ve perfectamente al exterior de su habitación probablemente era la foto de estar sacada al revés porque las imágenes se ven invertidas como mostró Milton esto debe ser como la escalera y esto debe ser la terraza se me suena que esto está como invertido pero no estoy si la de haber invertido en la compu si se me suena que está invertida en la compu después también les voy a dejar esta página y hay muchísimas páginas distintas que explican cosas de cámaras oscuras y cómo se ven hay unos museos en Europa que tienen cámaras oscuras montadas en la punta del museo digamos de lo que eran unos castillos y proyectan a ver si esto se ve proyectan a través de este espejo que está acá sobre una pantalla en forma de parábola que eso tiene que ver con las aberraciones justamente por eso es en forma de parábola y ahí se ve como ahí se ve que la proyección es perfecta y lo único que tenemos es un agujerito hay un montón de proyecciones y fíjense que siempre usan estas parábolas y es es más que una foto es una cámara de video porque es todo el tiempo todo el tiempo funciona y sopla el viento y la palmera se mueve para un lado para el otro y lo estás viendo todo el tiempo proyectado no te ha esperado sí no sé si el tipo que está ahí ah yo perdí no sé si no sé si incluso se usaba o sea no es solo modo de museo suena que se usaba no, no, se usaba había todo era para ver si había poder espiar sin que te dieras cuenta que estabas espiando bueno y esto voy a seguir un toque más voy a aprovechar estos cinco minutos para con terminar de contarles esto o sea uno puede poner el papel fotográfico acá deja entrar la luz y la luz queda grabada el papel fotográfico ¿cuál es el problema con eso? que si uno quiere hacer una cámara así tiene que poder cerrar este agujerito ¿no? porque el papel fotográfico va o sea sigue grabando la luz todo el tiempo exacto si no se te quema si uno deja entrar luz durante mucho tiempo el papel fotográfico guarda toda esa luz y en algún momento se satura y queda todo blanco si uno puede cerrar el agujerito entonces abre durante un tiempo cierra durante otro tiempo y o sea cierra y ya deja cerrado y deja el papel fotográfico hasta que pueda revelar lo que es hacer el proceso de que ya de guardar esa imagen en un papel que no sea fotosensible y que ya pueda sacar la luz y observar y etcétera entonces ese tiempo que uno deja abierto el agujerito en las cámaras modernas y en las cámaras viejas también pero en las cámaras modernas en la fotografía el que sepa de fotografía es el que se llama tiempo de exposición y lo que tapa el agujero y abre el agujero es el obturador ¿sí? y así funciona una cámara y no hay no hay mucha más ciencia que eso bueno después hay temas de la sensibilidad del sensor o con los que juegan los fotógrafos un tema de sensibilidad del sensor o del papel fotográfico que usen de las lentes que obviamente a este agujero uno le puede poner al menos de usar una dioptra plana puede usar dioptras o lentes que no son planas y empezar a jugar con el zoom y etcétera pero la base es esto del tiempo de obturación el papel fotográfico en el fondo que distintos papeles pueden reaccionar distinto y y el tiempo y la velocidad no ¿y qué parámetro me falta? de los que dije bueno no importa básicamente otro parámetro que se usa mucho en fotografía es lo que se llama el diafragma que es de alguna manera el tamaño del diafragma el tamaño del diafragma es lo que limita la entrada de luz un poco como está ahí en las imágenes del Hedge que muestra Milton y permite lo que se llama mantener la aproximación para que sea o no y hay un juego entre decir si yo tengo un agujero muy chiquitito porque el diafragma tiene un diámetro muy chiquito estoy en una perfecta aproximación paraxial pero la cantidad de luz que entra es muy poco y no me sirve para poder sacar una fotografía o para poder ver la imagen y si tengo un diafragma demasiado grande voy a ver aberraciones ¿sí? el diafragma del ojo es tan maravilloso que es dependiente de la cantidad de luz externa por ejemplo entonces ahí es el famoso iris el diafragma del ojo es alto que sea grande y sea chica según la necesidad del ojo es maravilloso sí el ojo tiene para mí dos sistemas que son así de maravillosos uno es el iris que es lo que dice luz que es cuando uno habla de que se le dilatan las pupilas eso es que el iris está extendido y deja entrar más luz este es el diafragma y el otro sistema que me parece fabuloso es el de una de las lentes del ojo que es el cristalino que tiene unos músculos que la contraen o la relajan y le cambia el radio de curvatura con lo cual cambia la distancia el foco con lo cual cambia el foco y así vemos de cerca y de lejos todo siempre enfocado pero eso es lo que yo estaba hablando al principio de que es más relajado ver de lejos porque son esos músculos que están relajados cuando yo entendí eso fue la primera vez que entendí que problema tengo yo en los ojos porque mi oculista en su momento me dio anteojos para ver de lejos y me dijo vos no tenés ni opía ni tenés nada por el estilo vos tenés el problema de que miran mucho la computadora y tus músculos o eso no me dijo esos músculos me dijo bueno y tus ojos no se pueden relajar para después para ver fácil de lejos porque los tenés todo el tiempo contraídos sí no juego a la play pero porque no la tengo porque si no sería un vicio completo no es que no me guste porque sale muy claro ¿no? porque no, no o sea realmente la decisión de no tener una playstation es más porque necesito hacer cosas productivas que por otra cosa bueno uno de los ejercicios que le dieron a mi hijo mayor en pandemia que empezaron a ver los ojos es que mire cada media hora a un punto lejos claro a mí también me dio ese ejercicio cuando me dijeron esto que me dijeron los tiempos eran 20-20-20 que eran cada 20 minutos mirar 20 segundos a 20 metros es una regla anemotécnica simplemente pero cumple la misma función de lo que decía Luz bueno bueno Lara de hecho el problema que tengo yo lo que me decía mi oculista es que es el problema es el problema más común hoy en día es como que están habiendo un montón de casos así y que se ven mucho más hoy en día porque la gente es lo que se empieza a ver cuando la gente empieza a usar computadora todo el tiempo y es más a mí me dijeron que yo no tengo miopía sino que tengo esto entonces claro a mí me pasa lo mismo y eso y eso queda crónico así para siempre tipo estás mucho tiempo con la computadora y te terminás afectando los ojos y chau lentes para toda la vida eso eso no sé si queda crónico o si con ejercitación así como decía Luz que le dieron al hijo como me dieron a mí se recupera no lo sé lo que sí sé es que si no lo ejercitás se empeora ¿Tenés para seguir Milton? Si no tengo un par de cosas para mostrar Ya está yo ya terminé iba a hablar un poco iba a contar que las aberraciones que pueden ser o sea estas aberraciones se llaman monocromáticas porque con un solo color ya se ven se pierden ities pero hay aberraciones cromáticas que tienen que ver con lo que ya hablamos de los materiales dispersivos y etcétera pero bueno es eso simplemente un comentario Quería mostrarles un par de cositas más y ya los dejo Mi hermano fotógrafo además de licenciado en computación y el otro día descubrí que me habían mandado esta foto y no la había visto que es que parece que los fotógrafos en pandemia se dedicaron a generar cámaras oscuras en sus propios cuartos y ahora acá está la foto de un conjunto de fotógrafos o no sé bien quiénes son y se ve perfectamente el exterior en una habitación con cámara oscura ¿no? Después quería mostrarles estos ya se los mostré estos también estos también tienen que tengo demasiadas cosas abiertas ¿dónde puedo parar esto? Ah lo cerré qué huevona eso Ricardo posteó el cuatrimestre pasado pero no sabía si se lo había mostrado ya a ustedes un video de Dioptra qué huevona eso está filmado qué horror bueno ahora no lo voy a encontrar porque quedó muy lejos pero era de una mujer nadando en una pileta en un acuario se los mostró ese video me parece que no bueno lo buscaré nuevamente después y a ver si lo encuentro pero qué es lo que se veía Luz yo no me acuerdo se veía como un truco que estaba bueno mientras les muestro otra cosa pero vamos a mostrar otra cosa otra cosa que tiene que ver con invisibilidad lo que les contaba el otro día recuerdan cuando hicimos el experimento casero del agua y la tacita de café que lo llené con agua y se veía las flechas dadas vuelta según con lo que deben haber hablado con Ricardo de esto que según con lo que uno llena ese líquido los líquidos o los materiales pueden hacer como empatar los índices de refracción entonces si los dos índices de refracción son muy parecidos en una dioptra para la luz no se da cuenta que tiene que refractarse y sigue largo y entonces si sigue largo es porque para la luz no hay cambio de medio y si no hay cambio de medio es porque no lo estoy viendo entonces por ejemplo acá se ve este caso de que es un palito en un aire aceite y agua y se ve perfectamente como cada índice de refracción genera una refracción distinta y es el famoso chiste de la cucharita que se quiebra cuando uno no es nada más que esnel en una lámina de cara paralelas de aceite donde arriba tiene aire y abajo tiene agua yendo a los ejercicios de la guía que hablábamos la clase pasada entonces fíjense como va girando el palito y se ve diferente según el ángulo ahora lo que hace es en otro experimento que viene ahora tiene un vaso que probablemente tenga glicerina pasa la mano se ve el aumento de la mano por pasar por la lente gruesa pero no hay nada ni delante ni delante nada por aquí nada por allá pero dentro de la copa hay otro vaso la glicerina fíjense que eso tiene una viscosidad que no es agua la glicerina tiene un índice de refracción muy parecido al del agua digamos perdón al del vidrio por lo tanto no ves el vidrio que está dentro porque la luz no llega a refractarse así que bueno esos son experimentos de de invisibilidad hay otro de invisibilidad muy parecido que es con aceite el aceite en particular aceite patito y los vidrios que están templados como el vidrio pírex son tienen índice de refracción muy parecidos entonces uno puede esconder un vidrio adentro de aceite y funciona fíjense que eso es agua seguramente y ahí se ve bien que no sé yo no vi el video en audio pero asumo que porque no entra solo por agua o solo por aire digo ah no lo está haciendo flotar para que se vea que la parte de adentro no se ve y la parte de arriba si se ve ahí está eso es lo que está haciendo sigue siendo glicerina por eso es tan denso si hacen el mismo experimento con agua claramente van a ver todo ahí lo termina de llenar fíjense que es un frasco de glicerina efectivamente lo termina de llenar con glicerina y va desapareciendo el vaso a medida que se hunde bueno les dejo para la semana que viene entonces el otro videíto que vi recién pero ahora lo perdí pero no es la ventana de escena lo que querés mostrar ¿no? no 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 es es una chica es un efecto de dioptras es una chica nadando en una pileta de natación y se ve el aumento y se ve ¿es una foto en luz esa? ¿cómo? ¿es una foto? no no es una foto es un videíto ah porque me acuerdo que una foto que nos había mostrado Ricardo era una chica que estaba también nadando y le habían sacado una foto debajo del agua y se veía todo reflejado ahí arriba no acá está ahí comparto fíjense es una chica nadando una pileta y la chica está acá atrás fíjense lo que yo les decía esto de ver la dioptra plana ¿no? de que uno ve las cosas más cerca de lo que parecen estar ¿sí? entonces la chica está buenísimo la chica está acá atrás y el cuerpo se ve como si estuviera mucho más cerca mucho más cerca de la dioptra plana de lo que realmente está y a medida que se acerca está con presión ¿no? si no se hiciera cabeza partida bueno y cuando se acerca exactamente la dioptra obviamente S es igual a S' si S es cero S' vale cero y eso se vale para todas las dioptras y lentes pero el video me pareció genial lo vi recién el cuatro meses pasado no lo había visto y ahí para que me crean que el pececito en la pecera se ve más cerca de lo que realmente está y además se ve aumentado ¿no? es buenísimo bueno hemos terminado óptica chicos óptica geométrica geométrica sí, sí terminamos la batería ya está no lamento informarles que óptica geométrica es la única vez que la van a ver en la carrera puede ser que lo vayan a utilizar por ejemplo yo utilicé alguna vez en la voz 6 y 7 y bueno y así pero pero no no vuelven a ver óptica geométrica puede ser que lo utilicen alguna cosa sí los conceptos los conceptos pueden volver a aparecer bastante después sí en el laboratorio 2 ¿no? en el laboratorio 2 sí no óptica no lineal no sé cuánto es un objetivo en el laboratorio 2 sí van a ver un poquito más de óptica y demás sí no 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 no